Jorge, buen día. Te comento que mientras usted dormía, se registró una noche muy violenta en el municipio de Zapopan. Y es que por principio de cuentas, fue asesinado un joven de apenas 20 años de edad, ahí en la colonia de La Floresta. Y es que al parecer, un sujeto se le aproximó y sin mediar palabra, le propinó algunos impactos por arma de fuego y lamentablemente perdió la vida. Uno de sus amigos intentó subirlo a su vehículo para llevarlo a un puesto de socorros, sin embargo, apenas lo estaba subiendo cuando este joven de apenas 20 años de edad perdió la vida en el lugar de los hechos. Además, en otro punto de Zapopan, esto ya en la colonia Santa Lucía, se registró una riña. Y es que al parecer, varios sujetos estaban tomando algunas bebidas alcohólicas sobre la vía pública y llegaron otras personas, se hicieron de palabras y posteriormente llegaron a los golpes. Y en el lugar de los hechos, un hombre perdió la vida de 39 años de edad, quien presentaba dos heridas por arma blanca en la espalda. Además, uno de sus hermanos y uno de sus primos también resultaron con algunas heridas, pero por fortuna están fuera de peligro. Además, en el municipio de Tonalá también se registró un fuerte choque, donde lamentablemente una pequeñita de tan solo tres años de edad perdió la vida. Y es que al parecer, su padre, quien circulaba bajo los influjos de la bebida, bueno, pues iba conduciendo este vehículo, tuvo un altercado con su esposa y eso propició que se impactara de lleno contra la base de un poste. Y lamentablemente, la pequeñita, bueno, pues fue prensada por su propia madre, quien la traía en sus brazos y al chocar, bueno, pues la prensa contra el tablero y esta pequeñita de tres años perdió la vida. Este es mi reporte, yo regreso contigo. Buenos días. Gracias.